El baño, pieza de mis hijas, esto sería como donde tengo, donde laburo, esta es la pieza de Elena, este es el triangulito, está lloviendo, acá tengo una esclusa, y más abajo, ahí está el living que estoy ordenando, ves que es un quilombo, estoy quemando plástico, y acá está la cocina comedor, y acá está el patio, que está lloviendo, que tengo lechos y menudencias, y acá está la parte delante de la casa. Gracias. 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 Gracias.